Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie el cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie el cielito lindo que a mí Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones